Vale, ahora va a faltar la fiambrera, la percha que queramos usar, dos alicates y un cúter o bien unas tijeras, lo que prefieras. Y luego también una pistola de silicona caliente. Vale, lo primero, enderezamos la percha. Una vez ya tenemos la percha enderezada, echamos el tupper, le quitamos la tapadera y hay que darle a la percha la forma de estos bordes. Vale, la centramos ahí, más o menos, y doblamos. Hay que tratar de darle la mejor forma posible, vale, para que nos fuerce menos lo que es el tupper. Pero bueno, ahí ya nos puede valer. Y ahora cogemos y hay que doblar estos extremos a una distancia de por aquí, hacia abajo. Pues nada, ya tenemos el primer paso completado. Esto lo apartamos aquí y cogemos el tupper. Y con el cúter, tenemos que cortar, vale, toda la base. Entonces, con cuidado de no cortarnos. Ya tenemos la base cortada. Nos unimos a la tapa. Y hacemos lo mismo. Cortamos toda la parte esta, dejando el borde y los cierres para que tenga fuerza. Cortamos aquí para que nos resulte más fácil. Cortamos aquí. Cortamos su parte. Cortamos. No lo voy a hacer. Ahora estoy con esta. ¿Veis? La tapa y el fondo abiertos. Pues bien, cogemos la percha que hemos hecho. La colocamos en su posición. Ahora cogemos la tapa, la pegamos por aquí, la pegamos por aquí. Pues ya la tenemos cerrada. Ahora con un poco de silicona caliente vamos a pegar lo que es la percha a la parte transparente, ¿vale? Para que cada vez que labramos no se nos vaya del sitio. Dejamos enfriar y os enseño cómo funciona esto. Pues vale, os voy a enseñar cómo se monta esto. Es muy sencillo. Lo que necesitamos, una bolsa a la que nos dan cuando vamos a comprar. Bueno, más bien ya no nos la dan, ahora te la cobran en todos los lados. Pero bueno, como luego muchas veces es la que usamos para la basura, cogemos la bolsa. Quitamos la tapa y introducimos el pollo de la bolsa por debajo. Vamos por aquí. Se coloca así. Le ponemos la tapa. Ponemos los cierres y ya tendríamos nuestra basura para tirar lo que sea. Vale. Pues nada, a la hora de quitarla es también muy sencillo. Se quitan los cierres y se sacaría por abajo. Pues ya habéis visto cómo se hace esto y ahora os enseño un ejemplo un poco más práctico y real. Vale, pues sin fabricar no ha sido fácil, utilizarlo es mucho más. Así que nada, venimos aquí al mueble, colocamos estas patas de las perchas por detrás, lo encazamos, cerramos la puerta y ya se nos queda aquí fijo. Pues nada, ya tenemos la bolsa de basura llena. Cogemos, quitamos los anclajes. La bolsa de basura la sacaremos por debajo. Y ya está listo, va a poner otra y utilizarla. Espero que os haya gustado lo que es el soporte de bolsa de basura. La verdad es que es muy práctico, muy fácil de hacer. Se hace con cosas que podemos reciclar. Y si es así, pues nada, ya sabéis, hacedlo vosotros mismos, suscribiros si no estáis aún, dadle me gusta y nos vemos en más vídeos de Club ITV en Hazlo Tú Mismo. Así que hasta luego, me voy a tirar basura. Chau! Chau!